Muy bien Cuidate Rey, ¿cuál te llamás? Salim ¿Cómo? Salim Te quiero, te quiero Bonito nombre, bro Sí, gracias ¿Vas al Jim? Salim ¿Vas al Jim? Ah, no, voy a amar, ahí está yo Ah, uh, este, pelea, eh Te quiero Chaves Chaves ¿Qué? Joder, eso de, ¿vas al Jim? Salim Sí, sí Qué buen fuerza, bro Pero no te rías, capaz tiene un problema, boludo No, no No, no, pero Joder, afunado Funaísimo Funaísimo Porque como es un hombre de ha parecido Salim Amigo, andan y su capo Pide la vida ¿Vas al Jim? No supo Este tipo es malvado, eh Lo amo ¿Qué? 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 ¿Qué?